Ya yo dije que me dio a vos y ser reyes Soy su primer novio Su primer novio Es callada, tigre, inocente Tengo la mirada para el mundo de la mano Y si te haces en la casa Y vas a hacer un salario A tener de miedo Y se convirtió en la vida Y nos haces en la casa Así, 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 así Es el amor 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 Gracias por ver el video.